...barrio que nos roban, que nos sacan las cosas, ejemplos materiales de construcción, bicicletas, bombas centrífugas, garrafas y etc. Queremos pedir más seguridad, por eso con los vecinos del barrio Ferro nos organizamos para poner pasacalles en la entrada del barrio, pidiendo más seguridad, cámaras de seguridad y botón antipánico. Somos pocos porque por el tema de la pandemia no nos pudimos juntar más, pero bueno, los que estamos, estamos hablando en nombre del barrio para pedir seguridad, lo que queremos es seguridad porque estamos todos muy asustados. Así que en la problemática del barrio estamos acá más o menos, tratamos de juntar a la gente damnificada. Acá al frente, si bien estamos al frente de la parroquia donde nos han robado, yo como responsable y presidenta de la comisión he realizado la denuncia por el robo de sanitarios de la iglesia, el cual no tenemos mucho apoyo de la policía local, nos negó nuestra denuncia, entonces no nos quedó otra que tocar el contacto del COM para que nos asista el COM directamente, pasando por encima de la policía local. Es una pena, pero es así. Y nada, bueno, eso, y como dijo bien la vecina, plantamos pasacalles, gracias a Dios hizo mucho ruido los pasacalles y queremos empezar por ahí y ya hicimos bastante, tuvimos respuesta de todos lados. Esta semana vamos a presentar una nota barrial firmada por todos para ver si nos escuchan, porque también exigimos la presencia policial y las calles no nos ayudan. No tenemos alumbrado, no tenemos arreglo en las calles, entonces los patrulleros tampoco pueden entrar. Tenemos tres calles a la larga en el barrio y solo una tiene buen acceso. Por las otras dos no puede entrar la policía, así que tampoco mucho podemos exigir. Así que vamos a arrancar por ese lado para tocar un poco las puertas municipales a ver si también nos dan un apoyo. Nosotros como vecinos nos organizamos y le damos una ayuda, pero no es nuestro trabajo. Patrullé en nuestro barrio, porque también, como dijo la chica, más al fondo, las calles están un desastre y no quieren entrar el basurero ni la policía, ni la ambulancia. Es todo lo que puedo decir. Ya hablaron mis compañeras por lo que está pasando. Gracias por ver el video.